Hasta Riga, en la capital de Letonia, nos ha traído Subaru para probar una de sus más importantes novedades, el motor Eco-Hybrid, que incorporan tanto el Forester de quinta generación como el XV. Bajo el Forester tenemos que ha crecido 20 centímetros en anchura. Además ha crecido 15 centímetros en longitud y ha aumentado también unos centímetros en altura, de forma que el coche es mucho más habitable. Como decía, el sistema híbrido de Subaru emplea tecnología 100% propia y combina la potencia proveniente de un motor 2.0 atmosférico de 4 cilindros de inyección directa de 150 caballos, por supuesto Boxer, que se ha modificado hasta en un 80% de sus componentes, añadiendo un generador eléctrico que se combina todo ello con un motor eléctrico de 12,3 kilovatios, aproximadamente 17 caballos de potencia, integrado en la caja de cambios automática Lineartronic y alimentado por una batería de iones de litros de 118 voltios. La entrega de potencia procedente del motor térmico y del motor eléctrico se ajustan automáticamente para adaptarse a las condiciones de conducción, ofreciendo tres modos de funcionamiento. Modo 100% eléctrico, que es al iniciar la marcha o circulando a baja velocidad. Eso sí, depende de diversos factores como el terreno, la aceleración o la carga de la batería. El motor eléctrico puede propulsar por sí solo al vehículo, dando como resultado una conducción silenciosa y sin emisiones. En modo mixto, a medio régimen, se combina la potencia del motor eléctrico y la del motor de combustión, consiguiendo una aceleración lineal y eficiencia en el uso de combustible. Mientras que en último modo, en el modo térmico, a alta velocidad, el motor 2.0 propulsa exclusivamente al coche, de forma que, además de proporcionar la potencia, recarga la batería, que luego se utilizará para los otros dos modos de conducción. Tanto el Forester como el Subaru XV son los dos primeros modelos de la marca que incorporan la tecnología híbrida de Subaru, a la cual han denominado E-Boxer. Un sistema propulsor de nueva generación que, como hemos dicho, combina un motor eléctrico con dos tecnologías diferenciales de la marca, el motor Boxer y la tracción integral permanente simétrica AWD, colocado longitudinalmente sobre la plataforma global de Subaru. Una curiosidad más, el motor eléctrico va incorporado dentro de la caja de cambio en Linear Troni. Al actuar ambos motores, eléctrico y Boxer, sobre los dos ejes, mantienen la tracción a las cuatro ruedas permanente. Ofrecen la máxima seguridad en cualquier superficie y capacidades mejoradas lejos del asfalto, gracias a la entrega de par inmediata de su motor eléctrico. Además, son capaces de circular en modo 100% eléctrico, hasta 40 km hora. El nuevo Subaru Forester es el más avanzado tecnológicamente en la actual gama europea de la marca, al estar equipado con la más moderna tecnología de seguridad, que le han valido para ser reconocido como vehículo más seguro de la historia en pruebas de seguridad en colisión del programa de evaluación de vehículos nuevos de Japón. El XV no se queda en absoluto atrás, ha sido elegido por Euroncat como el coche más seguro de su categoría. El Forester, como el XV, viene de serie con H-Shight, que incluye frenada precolisión, control de crucero adaptativo, aviso de cambio y permanencia de carril. Para dotar de más versatilidad a la conducción, el botón SI-Dry permite personalizar la respuesta del acelerador y cambio del vehículo, pudiendo seleccionar el modo inteligente, que prima la eficiencia, o el modo Sport, que ofrece mayor aceleración y deportividad al volante. Tanto el Forester como el XV están desarrollados sobre la plataforma global de Subaru. El Forester cuesta 32.450 euros, mientras que el XV parte de un precio de 30.200 euros. Uno y otro, al utilizar motores Eco Hybrid, pueden beneficiarse de todas aquellas ventajas que les otorga la etiqueta ECO de la Dirección General de Tráfico, como son entrada libre a Madrid en periodos de alta contaminación o un beneficio del 50% en los aparcamientos hora, entre otros. El Forester de quinta generación con el motor e-boxer pesa 110 kilos más que el anterior, de los cuales 25 proceden de la batería. En carretera, el motor resulta muy elástico. Además, como ofrece todo el par eléctrico a muy bajas revoluciones, tenemos una gran capacidad de aceleración, así como de recuperación, es decir, a la hora de adelantar. Las suspensiones están muy bien equilibradas, de forma que ofrecen un compromiso ideal entre confort y estabilidad. Por campo, es un coche muy, muy eficaz, de forma que no necesita de suspensiones calibradas electrónicamente ni nada por el estilo, sino que todos los sistemas, el resto de sistemas electrónicos que lleva, como el control de descenso, el sistema X-Move, etcétera, lo hacen lo suficientemente ágil como para transitar por cualquier tipo de pista. Eso sí, tengamos en cuenta que se trata de un todocamino, para nada de un todoterreno, es decir, no le pidamos algo que no puede conseguir. Si andas buscando un coche versátil en carretera, eficaz en el campo, que no consuma mucho y que tenga un gran espacio, el Forester es una opción ideal. ¡Gracias!